¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a Black Squad. Sí señor, en el vídeo anterior ya dije que teníamos por aquí armas nuevas, habían sacado ya las últimas dos updates, han metido la CZ Bren M2. La puedes comprar en la tienda, ¿vale? A ver, quería probar hoy tres armas, principal, secundaria y cuchillo, aunque en el anterior vídeo ya conseguí alguna kill con el chisme este, con el cuchillo, bueno, es igual. El caso es que, vamos a ver ahora las que me han dejado para probarlas, pero aquí en la tienda se puede comprar, ¿vale? 1.500 y 2.000, 3.500 y 2.500, 6.000 medallas para compraros el trío Calavera, ¿vale? Si además queréis la GL, la versión con GL, pues son 2.500 más. Como siempre la diferencia entre GL y sin GL al final es la movilidad, ¿vale? Siempre le cambian la movilidad y las balas, pero lo que afecta al funcionamiento normal del arma, por así decirlo, es simplemente la movilidad. Pasamos de 83 a 76, un poquito menos de movilidad y además tenemos 10 balas más y portando 4 cargadores por 10 balas, son, perdón, 3 cargadores por 10 balas, son 30 balas más en el cargador en total, ¿vale? De 90 pasamos a 120. Entonces, vamos a venir a bandeja de entrada, tengo por aquí esto, me lo voy a enviar y tengo por aquí esto que me lo voy a enviar y además tengo por aquí esto y me lo voy a enviar todas las armas, madre mía, que me acabo de pasar, ¿vale? No sé si ponerme la amarilla, me mola un huevo, ¿eh? Me voy a poner la amarilla más que la de por defecto, me voy a dejar la normal, no quiero GL de momento, ¿vale? Madre mía, todavía tengo la garganta hecha polvo y de aquí, pues no sé si cogerme la silver o la black. La verdad es que se distingue un poco. Está la versión normal, la silver, y luego había una de cobre, que creo que no me la han dado, pero ahí está. Pero hay una de bronce, perdón, que es la que probé el otro día. Así que hoy me voy a coger la que está en negro, me la voy a colocar aquí y, por supuesto, me voy a colocar el cuchillo nuevo. Me gusta casi más el negro, ¿eh? O el silver, no lo sé. Me voy a poner el silver, venga, me lo voy a dejar ahí. Y vamos a jugar con esto, vamos a ver, a poner la rubia, muy importante. Y vamos a ver qué podemos. Me voy a meter en un TDM, que yo creo que es casi lo mejor. Y nada, vamos al lío, a ver si nos toca un mapa cortito. Bueno, nos ha tocado Blast, ¿eh? No sé yo, vamos a quitar aquí que tengo mierda encima de la mesa, ¿vale? Y así de entrada no me gusta mucho la mira porque estorba, ¿vale? No se centra en el arma. Lo bueno que tiene, pues que tiene una mira bastante larga. Tiene también silenciador, que ahora mismo lo vamos a utilizar con el primero que nos encontremos aquí. Que supongo que saltando aquí aparecerá uno. Míralo, ahí estamos. Madre mía. Madre mía, tú vaya, Ayn. Me piro, me piro. Vale, vale, lo primero que hay que hacer es tener aim, ¿vale? A lo mejor con este le tachibelo la cara, ¿sabes? Es que, ¿sabes lo que me pasa también? Que tengo aquí algo puesto encima del cable del ratón, aparte de que soy penoso. Vale, 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 ya está, ya está. Ya está, tranquilidad. Ante todo, tranquilidad. Vamos a ver qué podemos hacer. Hay que coger aim. Aquí esto es así, un poco sobre la marcha. Y habrá que probar, ¿eh? Porque tiene bastante recoil. Yo pensé que iba a tener menos recoil esta arma, pero de momento parece que tiene bastante recoil, ¿eh? A lo mejor es porque el daño así lo sugiere, ¿vale? Sabéis que las armas que tienen más daño, pues obviamente tienen que tener más recoil, porque si no sería el arma definitiva. Vale, bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Para ir con silenciador no está nada mal. Vale, vamos a ver ese si nos recargamos con la granada. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, le hemos quitado la mitad de la vida. No pasa nada, no pasa nada. Estamos probando el arma. Vamos a quitar el silenciador. A ver qué tal va. Me hacía a un arma mucho más SMG, ¿eh? Por el nombre. No sé si por otros juegos o qué, pero me hacía un arma más de SMG. Más de los juegos en los que hay clases más de ingeniero, ¿sabéis? A ver, aquí no se puede hacer la comparativa porque no existe la clase ingeniero. Pero necesito unos cuantos tiros. El caso es que en movimiento... En movimiento... Uf, con la mira es jodido, ¿eh? Con la mira ya os digo que es jodido. En movimiento se puede matar bien, ¿eh? Yo pensé que se iba a ir más a China, pero no. En movimiento se mata bastante, bastante bien. Vamos a intentar colar ahí una granadita. Madrecita de mi vida. Con la mira no pego ni al arco iris. Pero ni al arco iris, ¿eh? Vale. Un poquito de cabecita ahí. Vamos a colarles ahí el humo. Recargamos y volvemos. Seguro que aparecen por aquí. Hostia puta, la mira, tío. Hay que centrarse en la mira, ¿eh? Hay que centrarse en la mira porque... No es trivial ni mucho menos. Vale, nos metemos por aquí. Y si viene alguno por aquí, lo reventamos. Creo que me he bajado la sensibilidad un poquito. Y no debería. Vale, esos que vienen por aquí, ¿eh? Atención a ver si viene más de uno. Vale, salimos. Nos la han quitado. Madre mía, es que el recoil de esto... O sea, cuesta, ¿eh? Cuesta, aunque no lo parezca, cuesta hacerse un huevo a este arma, ¿eh? Y poca broma que puede ser un muy buen arma. Puede ser muy buen arma. Lo que pasa es que... Hostia puta. Lo que pasa es que hay que hacerse a él. Y obviamente hay que ser bueno, ¿eh? No vale venir aquí así de buenas a primeras. Y... Y se acabó. Madrecita mi vida, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Desde atrás, me cago en ti. Desde atrás. Aún así vamos ganando, ¿eh? Ahora me vendrá el típico en los comentarios que... Que si no me carrea el equipo, no sé jugar. Coño, pues... Ahí está la gracia de los equipos, ¿no? Que cuando no es bueno uno, es bueno otro. Si eres un buen equipo. No va a salir aquí ninguno, tío. Ojo. Ojo a lo que pasa es que salen con la protección, tío. Salen con la protección... Y me funden todas las bielas. Madre mía. Madre mía, vaya mocha, chaval. Ojo a las mochas, ¿eh? Con esta. Lo que pasa es que hay que atizar. Hay que atizar, pero ojo con las mochas. Tiene un recoil brutal, ¿eh? A ver, tampoco... Sí, sí, sí que lo tiene, sí. Pero es controlable, ¿eh? O sea, se va siempre hacia la misma dirección. No tiene movimientos ahí... Randomianos. Un randominis. Pero está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Me ha gustado. No sé por qué me dispara a mí el notario. Pues por qué es un notario. ¿Por qué me va a disparar? Vale, se la voy a dar de china esa. A ese también le metemos ahí eso. Ahora aparecerá por aquí. ¿Desde dónde? Ah, que había uno ahí detrás rateando. Y ahí hay otro rateando en las cajas, tío. ¿Cómo se puede ser tan puta rata? Ese no sabía ni dónde iba Julio. Ese no sabía ni dónde iba Julio. Vale, una típica granada. Me la he tirado yo a mí mismo. Nice. Nice, nice, nice. Vale. ¡Madre mía lo que hay aquí, tú! ¡Madre mía lo que hay ahí! No me he dado cuenta que había guelban ahí. Pero sí, sí, había ahí una... Una piara cojonuda. Vale. Para eso viene bien la... La mira, ¿eh? Otro desde la ventana, ¿no? Quieren jugar al juego de la ventana, ¿no? Por lo que veo. ¡Juguemos al juego de la ventana! Anda, cara, ya tengo... Me he comprado ahí un spray de puta madre. ¿Quieren jugar al juego de la ventana? ¿Queréis jugar al juego de la ventana, cracks? ¿Queréis jugar al juego de la ventana, cracks? Dime qué vas a aparecer otra vez. No, no ha aparecido. Vamos a ver. Vale. Ahora vendrá uno por aquí, esperándome. Y me reventará toda la sien. Quieto, 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 quieto. ¿Qué ha pasado? Se ha quedado ahí bugueado. Pensé que me lo iba a cargar más fácil, ¿eh? Bastante más easy. Pero bueno, oye. Esas kills también cuentan. ¡Uf! Me reventó. Ahora sí que sí. Es que dispara muy poquitas balas. Hace bastante daño. No sé. Es un arma curiosa, ¿eh? Es un arma curiosini. ¿Y esta qué? Esta no tiene nada. Ni silenciador, ni nada. Vale. ¿Qué pasa? ¿Que por detrás no hay headshots o qué? ¿Eh? Por la espalda no hay headshots. Me descojono si por la espalda no hay headshots. Vale. Mucho ojo. Mucho ojo. Vale. Tenía que haber tirado de cuchillo. Recargamos todos los inventos. Y seguimos. Os he dicho... Os he dicho que costaba cogerle el truquillo, ¿eh? Os he dicho que costaba cogerle el truquillo. Os he dicho que costaba cogerle el truquillo. No me habéis creído. Y pasa lo que pasa, claro. Es que hay que creerme. A mí siempre hay que creerme, hombre. Aún así, 21-14... No está nada mal, ¿eh? El revólver sí que es el más complicado porque hay que tener un aim de la hostia. Vale. Aquí hay que salir a machete. Aquí hay que salir a machete siempre, chavales. Aquí hay que salir a machete. ¿No sube nadie por aquí o qué? Vamos a ver si aparece algún crack por aquí. Nada, nada. No está mal, ¿eh? No está mal. A ver, las líneas amarillas... Pensé que iban a estar mejor de lo que están, ¿eh? Bastante, bastante mejor de lo que están. Aún así... Es buen arma, ¿eh? Vamos a comparar el daño con... Con otras. Bueno, sí. Quítame esto de aquí. Esto me da igual. Vamos a comparar el daño con otras porque, por ejemplo, con la Type no se lleva tanto. Es lo que me pasaba. Es lo que... O sea, lo que me... Lo que me pensaba, ¿eh? Que es que dispara incluso más lenta que la Type 95. Sí, sí. Y tiene más precisión. Joder. Pues es cuestión de hacerse a ella, entonces. Es cuestión de hacerse a ella. Ya os digo que... Muy, muy, muy chula. Por lo que vale. 2.500 medallas. No está nada, pero que nada mal. Y si lo comparamos con una que juego yo bastante, que es la SID... La SID... SID... ¿Cómo se llama esta? 5, 5, 6. Tiene... Vale, la tasa de disparo. Sí, sí. Y tiene más recoil. Es lo que me... Esto de aquí no. Es lo que más me llamaba la atención. Como arma secundaria... Bueno, a ver. El tema del arma secundaria yo lo veo un poquito más flojo, ¿eh? O sea, podría ser... No llega una Deagle... Y claro, con la P220 no se puede comparar porque tiene mucha menos potencia, pero a cambio tiene muchísima más estabilidad. Al final el revólver dispara si se va a China. Aún así, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme qué os parece la CZ, si os ha molado. Era la primera vez que la utilizaba. Siento si no ha salido una muy buena partida. Al final hemos acabado en positivo, si mal no recuerdo. Historial de combates... Ay, no me deja... No me deja verlo. Pensé que sí. Ese podría ver. Pero no. No deja verlo. Sí, yo creo que sí de sobra, ¿eh? Hemos acabado en positivo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. 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 Chao.